En las presentaciones que usted normalmente hace, ¿ya no se encuentra el alcalde de San Juan? No sé, no sabría, no podía responder. Nosotros hacemos el protocolo de invitarle siempre. Ah, ya, siempre lo invitan. Pero ¿hay algún proyecto que usted le haya pedido y que le ha negado? No, las reuniones siempre han sido permanentes. ¿Este aporte va a ser importante para disminuir la delincuencia? Eh, justamente, justamente... ¿Por qué me ponen las manos? Porque, mira, ahí está, hay algunos inconvenientes por acá. Eh, gobernador, este aporte, esta compra de los vehículos va a ser importante para disminuir la delincuencia, ojalá. Por supuesto, justamente se está haciendo esta inversión para poder equipar a la policía y también a los municipios. Para que articuladamente puedan hacer los patrullajes integrados. Justamente el año pasado, cuando había incremento de casos de inseguridad, eh, tanto la policía y los municipios no tenían los vehículos. Entonces, nosotros como gobierno regional hemos tenido que alquilar los vehículos, hemos tenido que alquilar para poder dotarles a ellos. Entonces, ahora ya se va a dejar de alquilar porque le estamos entregando a cada uno sus propios vehículos para que puedan hacer los patrullajes integrados. ¿Y esa central, finalmente, que se iba a construir acá en la plaza, en qué ha quedado? ¿Esa central? Esa está en proceso de licitación. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se va a dar la cariño?